Hola amigos, bienvenidos a Hipoclips. En el vídeo de hoy veremos 100 nuevas preguntas de cultura general. Recuerda, solo tendrás 5 segundos para responder. Buena suerte. ¿Cuál es el animal que más duerme en el mundo? ¿El perezoso, el wombat, el koala o la suricata? ¿El koala? ¿Qué animal es este? ¿Bisonte, antílope, borrego o cebra? Un antílope. Según la mitología griega, Thanatos era el dios de la muerte silenciosa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿A qué país corresponde esta bandera? Etiopía, Malta, Bangladesh o Ecuador. A Bangladesh. ¿Cuál es la capital de Finlandia? Helsinki, Montevideo, Bruselas u Oslo. El Zinqui. Barba Negra acostumbraba a ponerse unas humiantes mechas de cañón atadas a la barba cuando abordaba un barco. ¿Verdadero o falso? Barba Negra. ¿Qué país es más grande? España o India. India. ¿Cuánto es 8 más 16 por 4? 32. ¿40, 64 o 72? 72. ¿Dublín es la capital de qué país? Arabia Saudita, Irlanda, Surinam o Países Bajos. De Irlanda. Adivina la palabra con las letras desordenadas. Arado. Traje una canasta de huevos para hacer omelettes. ¿Cuál es la palabra correcta? ¿En qué año fue coronado emperador Carlomagno? 700, 800, 900 o 1000. En el año 800. Esta bandera pertenece a Azerbaiyán. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Alrededor de qué mar vivieron los egipcios, fenicios, israelitas, griegos y romanos. Mar negro, mar mediterráneo, mar caspio o mar rojo. Del mar mediterráneo. ¿A qué país pertenece esta silueta? Colombia, México, Panamá o República Dominicana. A Panamá. ¿Quién era el dios de la sabiduría en la mitología egipcia? Thoth, Ra, Anubis u Horus. Thoth. ¿Qué personaje fue conocido como rey de Macedonia y discípulo de Aristóteles? Sócrates, Julio César, Da Vinci o Alejandro Magno. Alejandro Magno. El nombre de esta obra es el nacimiento de Venus. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¿De qué país es el equipo de fútbol Fluminense Football Club? Francia, Portugal, Colombia o Brasil. ¡De Brasil! ¡De Brasil! Esta imagen pertenece a la película Bichos. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¿De qué se alimentan los koalas? Manzanas, Eucalipto, Cactus o Insectos. ¡De Eucalipto! ¿En qué continente se encuentra la ciudad de Bari? América, Europa, África o Asia. ¿En Europa? ¿Cuántas veces parpadea una persona por día aproximadamente? 3.500, 5.500, 7.500 o 12.000. 3.500 veces. Vladimir Lenin tuvo 8 hijos varones. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¿En qué ciudad se encuentra esta obra? París, Buenos Aires, Chicago o Madrid. ¿En Chicago? ¿Cuál es el séptimo planeta en el Sistema Solar? Mercurio, la Tierra, Urano o Júpiter. ¿Cómo se dice pared en inglés? Wall, Block, Bridge o Hill. Wall, Wall. ¿En qué ciudad se reunió por primera vez la ONU? En Moscú, en Múnich, en San Francisco o en Viena. En San Francisco. Matt Groening hizo el famoso sonido del chupete de Maggie Simpson. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¿Cuál de estos países tiene una capital que termina con la letra A? Tailandia, Albania, Francia o Ecuador. ¿Cuál es la capital de qué país? Venezuela, Gabón, Malasia o Burundi. De Malasia. ¿Cuántas vocales tiene la palabra rendirse? Dos, tres, cuatro o cinco. Tres. ¿Quién es esta persona? Samuel Morse, Harrison Ford, Sting o Enzo Ferrari. Enzo Ferrari. Killer Queen fue el primer gran éxito de la banda británica Queen. ¿Verdadero o falso? Falso. ¡Ey! No olvides suscribirte y darle a la campanita para seguir viendo todos mis videos. ¿Con qué nombre es conocido Francisco María Arruet? Voltaire, Maquiavelo, Shakespeare o El Bosco. Voltaire. En México los chiles en Nogada se consumen tradicionalmente en noviembre. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Quiénes conformaban el grupo social con privilegios como el derecho al voto en la política romana? Patricios, plebeyos, esclavos, olibertos. Los patricios. ¿Xin Xi fue una famosa pirata china? ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¿A qué país corresponde esta bandera? Portugal, Eritrea, Líbano o Islandia. ¡A Eritrea! ¿Quién es esta cantante? Cristina Aguilera, Taylor Swift, Selena Gomez o Mariah Carey. Mariah Carey. En tiempos de que emperador romano se conquistó la antigua Tracia, actual Rumanía. Marco Aurelio, Augusto, Trajano o Dioclesiano. Tenochtitlán era la capital del Imperio Azteca. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¿Qué país es conocido como el Don del Nilo? Sudán, Egipto, Libia o Níger. ¡Egipto! Ella es Marí Curí. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Falso! ¿En qué continente está Benín? Oceanía, América, África o Asia. ¡En África! ¿Qué emperador de Bizancio mandó construir la Basílica de Santa Sofía? Justiniano, Teodosio II, Arcadio o Marciano. Justiniano. ¿Qué diosa griega era la esposa del dios Hefesto? Afrodita, Hera, Artemisa o Perséfone. ¿En qué continente se encuentra la ciudad de Hanoi? América, Asia, África o Europa. ¡En Asia! Aproximadamente 4 bebés nacen por segundo en el mundo. ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! Belmopan es la capital de ¿qué país? Bielorrusia, Oman, Belice o Letonia. ¡De Belice! La escritura jeroglífica era la forma de escritura tradicional vikinga. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¿Cuál de estos países no tiene frontera con Chile? Argentina, Uruguay, Perú o Bolivia. ¡Uruguay! El nombre de estos edificios es templos de Angkor Wat. ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¿Cuál fue la reunión en la que surgieron numerosas discrepancias y fue la antesala de la Guerra Fría? ¿Conferencia de Poznam, Conferencia de Yalta, Conferencia de Berlín o Conferencia de El Cairo? La Conferencia de Yalta ¿Cuánto es 102 menos 22 más 80? ¿160, 80, 20 o 140? ¡160! ¿Quién fue el monarca francés que pudo subir al trono gracias a Juana de Arco? ¿Teodorico III, Luis III, Lotario o Carlos VII? ¡Carlos VII! Patán es el nombre de este personaje, ¿verdadero o falso? ¡Falso! ¿Cuál es la población aproximada de México? ¿47 millones, 98 millones, 130 millones o 171 millones? ¡130 millones de habitantes! ¿Cuál de estas personas se relaciona con SpaceX, Tesla y Neuralink? ¿Jeff Bezos, Brad Pitt, Joe Biden o Elon Musk? ¡Elon Musk! Esta imagen pertenece a la película Alien el octavo pasajero ¿Verdadero o falso? ¡Verdadero! ¿A qué número corresponde este número romano? ¡15, 29 o 31! ¡29! ¿A qué país pertenece esta silueta? ¿Yemen, Marruecos, Libia o Túnez? ¡A Libia! Dorothy y su perrito Totó son personajes del viaje de Chihiro ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¿Cuál de estos dioses es parte de la mitología nórdica? ¡Tyr, Pachamac, Marte o Amón! ¡Tyr! ¿A qué país corresponde esta bandera? ¡Luxemburgo, Sri Lanka, Emiratos Árabes Unidos o Singapur! ¡A Luxemburgo! ¿Quién es esta persona? ¡Ela Fitzgerald, Eta James, Tina Turner o Nina Simone! ¡Esta bandera pertenece a Albania! ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¡Adivina la palabra oculta! ¡Palmera! Septimio Severo fue el último emperador de Roma ¿Verdadero o falso? ¡Falso! ¿Cuál de las siguientes es una empresa francesa? Alfa Romeo, Allianz, Christian Dior o HSBC Christian Dior ¿Riga es la capital de qué país? ¡Letonia, Australia, Suiza o Panamá! ¡De Letonia! ¿Qué estudia la pedagogía? Ecosistemas marinos Vegetales extintos Teorías educativas O estructuras óseas Teorías educativas ¿De qué raza es este perro? Tosa Inu Akita japonés Mastín italiano O Shiba Inu Akita japonés ¿En qué país se encuentra este monumento? Nepal India China O Japón En China ¿Cuál es la capital de República Dominicana? Puerto Príncipe Paramaribo Santo Domingo O San Miguel Santo Domingo ¿Quién es el personaje de la imagen? Edward Jenner Thomas Jefferson Vladimir Lenin Isaac Newton Isaac Newton No sabemos qué hará de su vida durante el próximo año ¿Cuál es la palabra correcta? ¿Cuál de las siguientes ciudades no es capital de un país? Bogotá Canberra Sevilla O Vilna Sevilla ¿Qué animal es este? Garza Pelícano Ibis O lechuza 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 ¿En qué batalla decisiva el general Molke venció a los franceses en la guerra franco-prusiana? Sedán Beaumont San Quintín Orléans Orléans En la batalla de Sedán ¿Quién es este jugador de fútbol? Richard Lisson Emiliano Martínez Oliver Giroux O Julián Álvarez Emiliano Martínez ¿A qué ciudad se mudó la capital de Egipto durante el reinado del faraón Akenatón? Saiz Tebas Memphis O Amarna Hacia Amarna ¿A qué país pertenece este himno nacional? Alemania ¿En qué continente se encuentra la ciudad de Casablanca? Oceanía Asia América O África En África ¿Cuál de estos países tiene una capital que termina con la letra Z? Canadá Italia Bolivia O Bután Bolivia ¿Qué país es más grande? Canadá O Brasil Canadá ¿Cuál es la última bola que se mete en un típico juego de snooker? Amarilla Roja Azul O negra ¿A qué país corresponde esta bandera? Georgia ¿A qué país corresponde esta bandera? Kuwait O Dinamarca A Dinamarca A Dinamarca A Dinamarca A Dinamarca ¿Cómo se dice el gato en inglés? Snow Cat Cat Or Mouse Cat Cat ¿Cuántas teclas tiene un piano estándar? ¿Cuántas teclas tiene un piano estándar? 25 63 88 O 104 88 88 Huitzilopohtli era el nombre de la deidad del México antiguo conocida como la serpiente emplumada. ¿Verdadero o falso? Falso ¿De dónde son nativos los dingos? Madagascar India Australia O México De Australia Hefesto era el dios herrero en la mitología griega. ¿Verdadero o falso? Verdadero ¿Qué estudia la hepatología? Números Fenómenos climáticos Nubes O el hígado El hígado ¿De qué país era originaria la banda Twisted Sister? Inglaterra Alemania Estados Unidos O Suiza De Estados Unidos Según la primera ley de Kepler, las órbitas de los planetas son Planas Elipses Escasas O círculos Elipses Elipses ¿En qué continente está Myanmar? Asia América Oceanía O Europa En Asia ¿Qué resina usaban los antiguos romanos como joya, caucho, ámbar, jarabe de arce o cera de abeja? El ámbar Llegamos a la última pregunta ¿Con qué número se identificaba James Bond? ¿707, 777, 007 o 700? Recuerda, si conoces la respuesta, escríbela debajo en los comentarios Fin del juego ¿Cuántas preguntas acertaste? Si te gustó Hipoclips, no olvides darle un like, suscribirte y darle a la campanita para estar al día con todos los videos ¡Suscríbete y dale a like, suscribirte y activar la campanita para estar al día con el video!